Tras el asalto a siete integrantes de una familia, oiga esto, que regresaban ahí de Estados Unidos y despojadas de sus pertenencias por hombres armados, vestidos de policías. Ustedes se dan cuenta que muchas veces le ponen una infracción a uno porque simplemente uno no se detiene, pero que andan vestidos de policías. Entonces uno no sabe si detenerse, cumplir la ley o qué hacer, irse al destacamento más cercano porque que mire, vestidos de policías, le abordaron tras haber llegado al país, venían de vacaciones desde los Estados Unidos a la comunidad de Cutupú ahí en La Vega. Las autoridades amplían las investigaciones mientras los afectados expresaron sentirse inseguros. Claro, yo también me siento así, tras estos hechos que me mandan a detener y yo no sé si detenerme o no, o si acelerar y llevármelo con todo, porque pueden ser atracadores. La familia afectada es de siete personas, cuatro de ellas llegaron, repito, desde los Estados Unidos. Los otros tres fueron a buscarlos a esa terminal aérea en Santiago. Dios mío, Padre eterno, Cristo misericordioso. La guagua ahí, esa fue la guagua que nos atracaron. ¿Esa fue la guagua que nos atracaron? No, que, que. Ustedes venían, ¿qué le quitaron? ¿Qué le quitaron? Todas las maletas, diez maletas. ¿Y qué más? Quitó el dinero. ¿Qué cantidad de dinero traían ustedes? A yo, nuevamente, me quité todos los gallantos. ¿Cuántas personas venían de fuera, en la jipeta? Cuatro, venían de Nueva York. ¿Cuatro? ¿Y a toditos les quitaron el dinero? Todos los quitaron todo. ¿De qué hora estamos hablando? ¿De qué hora estamos hablando que lo atracaron ustedes? A cuatro de la mañana. ¿Y cuántas personas eran que lo atracaron? Cuatro policías eran. ¿Metidos de policía? Sí, que sabe a qué, hecho fue. ¿Y con armas, con armas? ¿Y qué le decían, qué le decían en el momento? ¿Qué le decían en el momento? ¿Qué le decían en el momento? Nos bajaron así, en la guaguay. ¿Cómo ustedes, que vienen de fuera, cómo ustedes ven en este país? Este país está malo, este país más malo es este ya. Este país no sirve, este país está jodido. ¿Cuáles cuatro que le quitaron todo? A todos. Cuatro no, estaba mi esposa, dos niños, la prima de mi esposa, yo, mi papá, ellos dos. ¿No se hablaban de todas las pertenencias? Eran unas runes cuatro, vestidos de policía. Vestidos de policía, cuatro personas vestidos de policía.